Primero, siempre y cuando la inclemencia climática lo permita, la idea es que pueda amarrar en puerto, y si no, va a fondear, como lo hizo en el año 2021, frente a la ciudad de Comodoro, Río de Adavia. Este buque de escuela, la verdad que es el emblema, la embajadora de los mares, como lo denomina todo el mundo, muy conocida en el mundo, y la verdad que es un privilegio tenerlo acá, en la ciudad de Comodoro, Río de Adavia. ¿Cómo serán los salarios de visita, el protocolo de ingreso? ¿Podrá la gente ingresar al buque? Bien, está previsto a 09.00 hora que amarre la Fragata Libertad, una vez que amarre y se cumpla con todas las medidas de seguridad, está previsto que posterior a eso ingrese los medios de prensa acreditados, para eso ya le va a llegar la invitación a ustedes para que se acrediten, para que puedan ingresar y subir a la Fragata Libertad y poder tener una charla con el comandante del buque. Y posteriormente, después van a embarcar las autoridades, protocolarmente, autoridades e invitados especiales, y está previsto que la ciudadanía también pueda ingresar a conocer la Fragata Libertad, lo horario hoy confirmado es de 15 y 18 horas.